Hola mis consentidos, ¿cómo están? Si sean ustedes bienvenidos a un martes de Mari Influencia. Sí, martes, porque ustedes saben el día de ayer fue el 9 de marzo y me uní al paro de México de el 9 ninguna se mueve. Yo sé, no soy mexicana, pero soy mujer y me duele cada uno de los feminicidios que hay alrededor del mundo. Entonces, porque hay que ser consciente que esto no solamente pasa en México, pasa en mi país, pasa en este país, pasa en todas partes y hay que de una manera u otra generar conciencia de ello y por eso me uní al paro del día de ayer y ustedes no vieron movimiento en ninguna de mis redes sociales y por ese motivo es que este video lo están teniendo en marzo. Pero bueno, dicho eso de por qué no hubo este video el día de ayer, aunque ustedes más que seguro ya lo sabían porque lo vine diciendo en alguno de mis videos, ¿de qué se trata este video? El día de hoy los pongo al día de todo, de todo, de lo último en los lanzamientos de maquillaje. Este formato se lo copié a Maquisienta que ella tiene, ella lo sube los días miércoles que se llama Comprar o Pasar. Deberías unirte al canal de ella, ahora justamente ella tiene una sección en su canal donde cuenta la historia de aquellas marcas que nos gusta. Tiene de Bobbi Brown, tiene de Bors B, esos pálsamos labiales y tiene uno más pero no recuerdo el nombre. Así luce el canal de Maquisienta, ella es mi comadrita, la amo muchísimo así que me gustaría verte por allá también. Pero bueno, dicho esto me muevo y empezamos con el martes, hoy martes de Mari Influencer. Ok, empezando con los lanzamientos económicos. Hay una marca que justamente cargó dos productos de esta marca hoy que es el contorno y el rubor que es de la marca de Bisú. Ahora nos viene con esponjas nuevas en cuatro modelos o tres modelos, cuatro modelos. Me encantan los colores que han escogido para las esponjas, está bastante simpática. Bisú es una marca que maneja las 3B de bueno, bonito y baratísimo que es lo que me gusta de esta marca porque no está peleado el precio con la calidad. De lo personal me gustan las que vienen, esa parte plana porque siento que me ayuda mucho a la hora de hacer baking o aplicar polvo o difuminar corrector. Me encanta bastante eso. Y bueno, estas son las cuatro nuevas esponjas de Bisú y no son los únicos que andan jugando con esponjas. Lo que es la marca de Colorpot también nos trajo varias esponjas nuevas que vienen Pasture Rindless. Así se llama esta esponja. Viene en un kit de cinco esponjas pero también los puedes comprar por separado. El kit completo vale 20 dólares o si no compras a 7 dólares cada uno, creo que vale la pena comprar el kit. Pero lo interesante de estas esponjas es que una viene en acabado velvet, la otra es para detalle, la otra es hourglass, o sea que viene en forma de reloj de arena. La otra es complexion y también viene una con un puntito de silicona en la parte de en medio. Esa es silicona, viene perfecto para aplicar la base. Estoy tentada a comprarme uno de estos kits para ponerlos a prueba aquí en el canal. No sé, ustedes me dicen si les gustaría ver esto aquí en el canal. Y yo voy así con mi borreguito corriendo a comprarlo. Es lo único que ha sacado Colorpot esta semana. Viene con semanas de descansos Colorpot. Por la semana pasada no estuvo ningún lanzamiento de ellos y esta semana pues solo traen las esponjas. Es interesante. Ahora, otra marca que viene con productos es la marca de Revlon que viene con una colaboración con Ashley Graham. Nos viene con dos kits. Esto al momento se está encontrando solo en Amazon. Nos viene con dos kits. El primer kit viene la paleta de sombras y un gloss que está con un valor. Bueno, el valor se los aparece en pantalla. Y el otro kit viene con una especie de crema bronceadora con color y otro gloss. Se llama Tropical Vice. Como les digo, al momento esto solo se encuentra en Amazon. Pero de que está simpático, está simpático. Yo no tengo muy buenas experiencias con las sombras de Revlon. El resto de productos sí me gusta. Pero las sombras no mucho. Pero creo que esto valdría darle una segunda oportunidad. Ok. Otra marca económica y que yo recomiendo mucho su brocha es la marca de BH Cosmetics. Que nos viene con dos nuevas paletas. Uno se llama Italian Summer y la otra se llama Romantic Nomad. Los colores están divinos de esta paleta. La que es Italian Summer es una paleta un poquito colorida. Tiene bastante destello. Miren los swatches de esta paleta. Se ve simpática. Tiene ese azul marinero que me gusta también. Y la otra, como dice el nombre, es romántica. Cada una de las paletas tiene un valor de 12 dólares. Y nos brindan 16 sombras entre mate, satinada. Y creo que tiene, según estuve viendo a los swatches, una que otra de Shimmer. Sí, estaba, está bien bonito. Saben que yo me están gustando estas, pero me hacen como doler la cabeza. Pero bueno, hablo de la día de malo porque ando perdida de la situación. Eso viene de parte de BH Cosmetics. Ahora, otra marca que nos viene con Bloom, Baby Bloom, que es una colección para primavera, es la marca de Essence. Pero nos trae un sinnúmero de productos desde paleta de sombras como a 8 dólares con 50. Viene iluminadores, esos beige highlighter, como a 4 dólares con 50. Viene glosses, viene aceticos. Viene productos para los labios. Vienen con algunos productos de la marca Essence. Essence es otra de las marcas que maneja las 3B de bueno, bonito y barato. Y créanme, de los pocos productos que he probado de Essence, ninguno, ninguno me ha decepcionado. Tiene una excelente, excelente calidad. Ahora, ya no nos ha otra marca sumamente económica. Y que se une al tren de las paletas monocromáticas. Es la marca de Profusion Cosmetics, que nos trae 4 paletas diferentes. Y como les digo, son paletas monocromáticas azul, amarillo, rosa y naranja. Me gusta lo que veo de estas paletas. Cada una de las paletas tiene 8 sombras. Esta es simpática. ¿Qué probado de Profusion? Es muy poco lo que he probado de Profusion. Pero ellos en sus sombras tienen un hit or miss. Unas las puedes amar, otras no tanto. Pero está haciéndole a la lucha en ir cambiando poquito a poquito lo que es la calidad de sus sombras. Y son muy buenas muchas veces. Pero bueno. Electric Blue, Baking Pink, Yellow, Fusion y Outfit Orange. Está simpática estas paletas. El precio les ha de haber aparecido en pantalla. Porque no lo tengo copiado al momento. Ahora, la marca de Focalior. Que esta es una marca económica. Yo les he traído dos videos con la marca de Focalior. Y es una marca que en lo personal, la economía tampoco está peleada con la calidad. Yo sé, de sus paletas no todas sus sombras son buenas. Pero relación precio calidad está de maravilla. Pero nos viene con estos rubores, estos rubores monocromáticos. Monocromáticos es que trae dos rubores cada paletita del mismo color. Pero en diferente terminado. Uno mate y el otro con shimmer. Cada uno de los rubores tiene o estaba este fin de semana un precio de 11 dólares con 99. Supuestamente el precio regular es 17 dólares con 99. Pero de que está simpático, están simpáticos estos rubores. Ahora, el último lanzamiento económico que tengo es de la marca Amor As. Que esta es otra marca con las 3B. Bueno, por eso están en los lanzamientos económicos. Y ya cada rato diciendo lo mismo. Nos vienen con Havana Blast. Estuve viendo esta paleta. Y el juego de color que tiene esta paleta está divina. Grita primavera, grita verano. Pero la línea de abajo de esta paleta. Uy, hace que esta paleta sea para toda época del año. Qué bellos tonos. Les aparece en pantalla. Bueno, tiene un valor de 15 dólares. Y es una paleta bastante simpática. Me gusta. Esta paleta me gusta. Bueno, de todos los lanzamientos económicos. Porque eso ya es todo por hoy. No están tan cargados los lanzamientos esta semana. Me llaman la atención las esponjas. Tanto las de Bisú, que espero poderlas encontrar. Como las de Colourpop. Las de Colourpop, pues me llaman un poco más la atención. Porque es más fácil para mí conseguir Colourpop que Bisú. Están bellas. Espero pronto comprarlas. Si ustedes quieren que prueben las esponjas de Colourpop, ya saben a dónde me lo tienen que pedirlo. Ahora sí, vámonos a los lanzamientos indies o de marcas independientes que tampoco tengo mucho. La primera que tengo es de la marca Bella Forever Cosmetics. Que miren esa paleta tan colorida que traen. Es una paleta de más de 60 sombras. Pero qué colorida que es esa paleta. Veo maripositas por ahí. Entonces hay muchos tonos azules. Hay algunos tonos amarillos. Rosas, naranjas, naranjas, no sé. Esa paleta está realmente divina. Y wow, qué buena paleta. Ahora, la marca Silhouette Boutique. Así se llama esta marca que es nueva para mí. Viene con su colección de caramelos. Caramel Collection. Y nos trae dos productos. El primero es una paleta de 12 sombras. Que sí toma sentido el nombre de la colección. Que es caramelo. Porque sus tonos son muy caramelos. Esta paleta tiene un valor de 30 dólares. Y el iluminador que les aparece aquí en pantalla. Tiene un valor de 15 dólares. El iluminador no siento que es de los colores que yo disfruto. Pero la paleta está simpática. No la compraría, pero sí está simpática. Ahora, la marca Andy Candy Makeup. Que ellos siempre nos traen este tipo de productos. Con el gatito, con el cut cake. Nos viene con esta paleta de este metálico satinado. Que se llama Candy Volumen 2. Que tiene un valor de 25 dólares. Yo, por normal, no me gusta este tipo de paletas. Que solamente vienen satinados o metálicos. No las disfruto. Compré hace mucho tiempo uno de Urban Decay. Y está pronto de salir de mi colección. Porque no me gusta, no me gusta este tipo de paletas. Entonces, este en lo personal no me llama la atención. Ahora, esta marca es nueva para mí también. Que es la marca Lois Cosmetics. Esta marca nos viene con dos nuevas paletas. La una se llama Rose Metal. Y la otra es Gone Run. Rose Metal es una paleta Mother Renaissance Vice. Es una paleta que se ve romanticona, bonita. Hace unos buenos swatches. Y miren el maquillaje que tiene la chica del ojito. Está simpática. Ahora, la siguiente paleta es una paleta colorida. Como tirando a los neones. Y me encanta lo que han hecho con estas dos paletas. En cuanto a su portada. Porque la otra es como que la portada es negra. Pero a lo que lo abras disco adentro. Con esa explosión de color bastante bonita. Y la otra pues la portada. Este tiene mucho que ver con los colores que encuentras adentro. Y pues están bonitas estas paletas. Si escogería de una de las dos me iría para la de colores. Nada más. Porque la otra como lo digo me da Mother Renaissance Vice. Ahora, esta marca es una marca que se llama Pearl Plex. Que nos viene con dos paletas. La una es Ultra Hype. Y la otra es Cyber Cheek. Cada una de las paletas tiene un valor de 15 dólares. Me gustan las de tonos rosas con volado. Esa se ve bastante hermosa. Están bastante, bastante bonitas estas paletas. Ahora, la otra marca es Lunar Sky Cosmetics. Que también se une al tren de las paletas monocromáticas. Y nos trae más o menos monocromáticas. Nos trae cuatro nuevas paletas. Que se llama Esmeral Moon, Flower Moon, Amethyst Moon y Cobalt Moon. Cada una de estas paletas tiene un valor de 15 dólares. Están bonitas. Estas si les voy a decir que están bien simpáticas. Ya ustedes saben por cuál paleta. Cual de estas dos paletas me irían. De las cuatro me iría por la de tonos verdes. Y las de tonos morados, las de tonos azul no mucho. El tono azul me encanta cómo se ve un maquillaje en azul en mis ojos. Pero es un color que por lo regular les tengo bastante miedo. Ahora, la última lanzamiento es de la marca Makeup Maniac. Que nos viene con esta paleta que se llama Pastel Treat. Y estos son los tonos que también les tengo miedo a ustedes. Muy, muy pocas veces me ven un maquillaje en tonos pastel. Porque siento que no se me ve bien. No sé. Siento para mí. Pero bueno, esto es lo último en marcas indes o independientes. Y creo que no compraría ninguna de estas. Hay cosas bonitas. Pero no hay nada que grite mi nombre como para irlas a comprar. Ahora sí, vámonos a las marcas que nos dejan así en la bancarrota. Ok, empezando por las marcas de alta gama. Nos vamos por la marca de Drone Elephant. Yo hace algunas dos semanas creo les dije que ellos se unían a lo que es cuidado del cabello. Terminan trayendo champú, acondicionador y crema. Pero también nos traen un producto para el cuerpo. La una es un producto que te va, que es como una crema para el cuerpo que se llama Silly Body Lotion. Y que te va, dice que te va a dejar la piel suavecita. La otra viene un desodorante en crema. Y la otra es un body cleanser. O sea, para limpiar nuestro cuerpo es el siguiente producto. Y esto viene de parte de la marca de Drone Elephant. Lo siguiente que viene es de la marca Persona. Esta marca yo la he visto varias veces en TG Max. Pero nunca me ha llamado la atención comprar algo de esta marca. Pero bueno, viene con este producto que es So Blush. Vienen dos tonos nuevos que es Georgia y Carmel. Y el uno viene con un poquito como de destellito y el otro no. Y es tan simpático lo que veo. El empaque no mucho el empaque, no me gusta mucho. Pero los colores sí están bastante bonitos. Bueno, ahora este lanzamiento yo se los dije, creo que en noticias del maquillaje o Sneak Peek, creo la semana pasada o la antepasada. Que es de la línea Jimmy Choo. Ellos ya también se unen al mundo del maquillaje y de la belleza. Y nos vienen con este labial que se ve bastante, bastante fancy. Y miren el empaque, todo simpático. Tiene un valor de casi 60 dólares. Aquí este en euros que se dice 50. Pero tiene un valor de casi 60 dólares. Miren toda esa línea y gama de colores. El prensado del bullet les viene como un animal prim. Eso está de lujo, mis amores. Eso está de lujo. También venían con esmalte de uña. Yo se los dije la semana pasada. Ahora, vámonos a la marca de Tasha. Tasha también tiene unos productos increíbles del cuido de la piel. Y ellos tienen un primer que es Silk Canvas. Que es uno de los primers famosísimos de esta marca. Que viene en forma de crema. Pero ahora lo traen en forma de líquido. Para un valor de 52 dólares. Este primer es muy conocido. Muy reconocido en la cremita. Vamos a ver qué tan bueno nos sale este producto en líquido. Ya saben, promete mucho para la piel. Disminuir la apariencia de los poros, etcétera, etcétera. Y deja sobre todo que la piel como acabado de seda. Ese es el propósito de este producto. Ahora, el siguiente producto es de la marca The Benefit. Ellos tienen esta base pero en líquido. Y ahora nos vienen con esta base pero en barra. Pero nos vienen con 12 tonos nada más. Y no hay ni muy oscuros. Ni tampoco muy claros. Es lo que yo veo. Y como que son tonos en la mayoría bastante naranjas. Nos trae protección solar del 15. Y va a estar muy pronto. Todavía no dicen fecha. Pero promete estar muy pronto en el mercado. Ahora, esta paleta de iluminadores ya salió hace mucho tiempo. Pero la traen de regreso a petición de las personas que querían esta paleta de iluminadores. Que es la paleta de Anastasia Beverly Hills con Nicole Guerrero. Estuve a punto de comprarla este fin de semana porque todo el mundo está hablando de esta paleta. Pero veo los tonos y no la compré. Yo dije como que para qué la voy a comprar. Con tantos iluminadores que tengo me viene de más esta paleta de iluminadores. Pero tengo entendido que fue una paleta bastante, bastante vendida para la marca. Y por eso la traen de regreso. Pero yo la vi, creo, en ti y más. No sé. ¿Por qué no traen un resi? Un resi es un iluminador que me gusta más. Pero bueno. Ahora, más o menos a la marca de Fenty Beauty. Que esta semana viene cargada con algunos en lanzamiento. El primero es Match Stick Glow. Que son un stick de iluminadores. Ella tiene este tipo de productos que vienen hasta con imán. Y se hacen bastante bonitos. Y esto viene pues para estar disponible ya este mes. Y te va a dar un glow. Ya llegó la época del glow. También ella nos viene con rubores y contorneadores. Pero en crema. Aquí están todos los productos. Y aquí al ladito les voy a poner algunos de los swatches. Que lo estuvo este compartiendo Tren Mood. Viene con una amplia gama de colores en cuanto a rubores. Desde los rosaditos, moraditos, naranjaditos. Y en lo que son sus contornos también vienen algunos tonos hasta para más, más oscuros. Y este viene de parte de Fenty. Estos son los tres lanzamientos de Fenty. Que nos trae esta semana. Y ese es bastante interesante. Yo no soy mucho de utilizar productos en crema. Fíjense, no soy mucho. Pero debería tratar. No sé, no soy mucho. Bueno. Ahora, cuidado de la piel. Nos vamos con la marca Murad. Que nos trae dos productos nuevos. El primero es un serum con vitamina C y glicólico. Glicólico, ácido glicólico o algo así. Tiene un valor de 80 dólares. Eso es bastante. Y el segundo producto es para nuestro contorno de los ojos. También tiene vitamina C. Y nos promete poco a poco ir disminuyendo la apariencia oscura de nuestras ojeras. Y tiene un valor de 62 dólares. ¿Qué precio? ¿Será que esta marca es buena? No la he probado. Les voy a ser sincera. Bueno. Ahora, la otra lanzamiento es... Este viene para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Que es un kit de la marca de Estee Lauder. Viene más cara. Viene este labial. Viene un polvo translúcido. Viene un lápiz, este perfilador de labios con sharpener. O sea, con tajador. Y está bastante simpático. Viene en un cloche como en una carterita bastante simpática. Y esto lo sacaron para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Cambiándonos a la marca de Kylie Cosmetic. De sus sombras individuales. Nos trae 31 nuevos tonos de sus sombras individuales. Los nombres están como Romántico, Princess, Romance, Actitude, February, True Mom, Talk Mother. Vienen unos nombres bastante simpáticos. Y se ven simpáticos. Uno puede comprar o realizar tu propia paleta con 12 sombras a 45 dólares cada uno. Y no está mal. Fíjense, no está para nada mal. Ahora, este lanzamiento trae drama. Hoy mismo lo grabo. Sí, que trae drama. Que es la nueva máscara pestaña de Anastasia Beverly Hills. Nos dice que nos va a dejar las pestañas así larguísimas, larguísimas. Nos va a crear un look bastante dramático. Bueno, nos promete tantas, tantas cosas esta máscara de pestaña. Pero de que trae drama, trae drama. Y esto lo veremos en un siguiente video. Ahora, la marca Dior, esta marca carísima de París. Nos viene con dos productos nuevos para los labios. El uno es un lipstick que viene con ese estrellito en medio que te va a dejar el labial bastante brilloso por un valor de 38 dólares. Y un gloss que nos viene con un valor de 30 dólares. Ambos comparten el color, pero en distinto terminado. Ahora, esta marca es de la marca de TAR, que también nos trae nuevos productos. El primero es una mascarilla para los labios con un valor de 14 dólares. Te promete dejar los labios bastante suave, hidratado y así. El segundo es un set que nos viene un polvo con protector solar. Y creo que también viene la brochita. Ese tiene un valor de 28 dólares. El tercer producto es un bronzer en crema con un valor de 29 dólares. Y el quinto producto es una máscara de pestaña que va a ser a prueba de sudor por un valor de 23 dólares. Esto está simpático. Esto está bastante simpático. Me llaman mucho la atención los bronzers en crema. No sé, voy a tener que ir probando estos bronzers en crema. Creo que la vi a Maquiciem de utilizar bronzer en crema y le deja un acabado bastante bonito. Cambiándonos de marca, la marca Charlo Chiburi agrega dos productos nuevos a su línea de Pillar Talk, que es iluminadores con un aplicador bastante diferente. Viene como una especie de esponjita, creo que sí, ese iluminador. Bueno, el primero viene para tonos, para pieles claras a media. Y la segunda viene para pieles más profundas. Y vienen dos bonitos tonos. Me gusta el de tonos de pieles claras a media. Ese me gusta bastante. Ahora, la marca White Side Probeam. Nos vienen con productos para los labios. Que son una combinación de labiales con bálsamo labiales y con un poquito de clear. Qué interesante. Qué interesante esto. Y nos promete, al igual que nos vienen prometiendo algunas marcas, de dejarnos los labios súper, súper hidratados. Y me gusta esto que hacen las marcas de combinar un poquito de hidratación con productos para los labios. Yo lo agradezco mucho porque tengo mis labios bastante secos. Entonces, por eso me llama la atención. Ahora, moviéndonos de nuevo a la marca de Tari. Esto me pasa por no organizar las imágenes. Nos vienen con una crema hidratante y con color que tiene un valor de 29 dólares. Va a hacer que tu piel quede hidratada. Es una especie de CC Crens. Pero tiene esta base de maracuyá. Como les digo, tiene un valor de 29 dólares. Y viene en 20 diferentes tonos. El segundo es un Serin Spray también de maracuyá. Tiene un tono de 23 dólares. Y va a dejar que tu base o tu acabado se vea como más ligero. El tercer producto y último producto es un aceite de maracuyá. Pero para los labios con un valor de 15 dólares. Que también te va a traer este vitamina E. Y eso se le agradece porque va a hacer que nuestros labios poco a poco se vayan luciendo más. Ya. Y el último lanzamiento en alta gama. Este lanzamiento me tiene emocionada. Y creo que de los productos de alta gama es el único que voy a comprar. Es de la marca de Patrick Ta Beauty. Que nos viene con una wax. O sea, con una cera para la ceja. Y también con una brocha. Con una brocha para hacer las cejas. Que viene con sculler a los lados. Y wow. Me encanta. Este viene. El uno es con un color oscuro. Y el otro es traslúcido. Tiene un valor de 22 dólares. Y me encanta. Fíjense que este producto me llama mucho la atención. Porque hace para hacer tus cejas como más naturales. Con una técnica diferente. Este producto yo lo necesito. Eso ha sido todo por los lanzamientos de alta gama. Y en definitiva. El único, el único que creo que compraría. Y me llama la atención. Es el último de Patrick Ta. Nada más me llama la atención. El uno que es el lanzamiento de Anastasia Beverly Hills. Se viene trayendo drama. Hoy mismo lo grabo. Pero el resto, no sé. No me llama absolutamente nada la atención. Vámonos a los sneak peeks. Que solamente les tengo tres. El uno sneak peek es de la marca de Sigma Beauty. Que nos viene creo con esta paleta. Que se llama Core de Rosa. Así se llama esta paleta. Pero también creo que se viene con labiales este lanzamiento. Ahora. Jefferson Estrella. Nos anda amenazando. Que se viene una nueva paleta para abrir. Ay, Jefferson. Nos quiere ver en la bancarrota. Y por ahí andan las especulaciones. De qué es lo que podría ser. Él ya dijo que. Dejó diciendo por ahí. Que se viene tal vez una paleta de tonos nude. Su gente se lo ha pedido. Y creo que va a terminar cediendo con esto. Y algunos se fueron a lo que es circa. Este lugar donde se registran los productos. Y viene una que se llama Blood Money. Que puede ser como que paletas en sombras verdes. Y la otra se llama Cremet. 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 Y bueno. Esa es. Y a Jefferson le preguntaron que. A Jefferson le dijeron que la siguiente paleta iba a ser en tonos verdes. Y dijeron que estaba muy lejos de ser eso. Yo creo que va a ser una paleta en tonos nude. Fíjense. Yo creo que se viene por ahí la cosa. Ahora. El último sneak peek. O lo que vendría a ser. Este. Noticias de el maquillaje. Es una nueva colaboración. Que se viene con una marca. Que yo no conocía. Que es una marca japonesa. Que se llama. Este. Oni. Oni. Su categoría oficial. No conocía esta marca. Y sé que lo estoy diciendo tremendamente mal. Que viene con una colaboración con Shu Mura. Se vienen creo que con paletita. Con productos para el rostro. Con labiales. Bueno. Eso es lo que andan dejando por ahí. Y en definitiva de los sneak peek. Quiero ver lo que nos trae Don Jefferson Estrella. Quiero ver. Y pues bueno. Mis consentidos. Eso ha sido todo. Lo que viene de esta semana. En lanzamiento. Otra semana que mi bolsillo lo agradece. De lo poquito que me llama la atención. Son productos económicos. Por ejemplo. El producto de las espongas. Tanto de Bisú. Como la de Polor Pop. Son productos económicos. Que pues se me hace como más fácil adquirir. De las marcas Indie. Nada me llama la atención. Y de las marcas de alta gama. Solamente esa cera de Patrick Ta. Es lo único que me llama la atención. Y desde luego. Vamos a estar a la espera. De qué es lo que nos va a sacar del nuevo Jefferson Estrella. Este señor no para. Pero quiero ver qué le llama la atención a ustedes esta semana. O están como yo. Que es otra semana como de vilucha. Que no hay tanto donde meterle la mano. Por lo pronto. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó. Regálame dedito arriba. Pero sobre todo. Compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos. Sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar. Ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar. Con el mismo nombre del canal. Pues por lo pronto. Yo me despido de ti. No te olvides suscribirte. Dándole clic a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito. Te voy a link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando. La campanita de notificaciones. Para que YouTube denuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti. Haciéndote todo. Todo, pero, todo, pero, toditito. Lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy, muy, muy grande. Van mis consentidos.